Bueno, yo soy Juan Antonio Filla y soy un componente de la comparsa de Rosario. Y en cuanto a la experiencia de este año, pues bueno, desde que empezamos los ensayos, empezamos todo con mucha ilusión, ya que bueno, era algo nuevo y el año pasado, porque se retiró la comparsa, no pudo salir y este año, entre componentes del año pasado de la comparsa de los informáticos y algunos que ya estaban, pues ya hemos podido formar esta comparsa. Y la verdad es que es muy buena experiencia de los ensayos, muy buen rollo, mucha ilusión desde el principio, muchos cambios de locales, la verdad, también. Pero sí, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Yo soy Diego Letrán y a ver, empecé, yo venía de una chirigota de los informáticos, era director de esa chirigota y en septiembre me llamó Jesús Peña, director de esta agrupación. Y yo le dije que sí, porque la chirigota yo la veía este año con, la veía con menos ganas, medio grupo estaba en la comparsa ya y me vine con ellos. Bueno, buenos rollos los ensayos, aunque a veces algunas peleas tontas que yo en verdad los veo un disparate, que se peleen por tonterías. Y bueno, también eso, lo que ha dicho Juan de los locales, eso no lo veo yo bien, cambia tanto de local porque te acostumbras a una acústica, luego cantar en otro lado y la acústica del otro sitio se va a la mierda, pues yo lo veo ahí. En el Falla, mal. Yo creo que un día malo lo tiene cualquiera, nosotros nos ha tocado este año tenerlo en el Falla. Hay agrupaciones que lo tienen a lo mejor en la calle, pero a nosotros no, nos ha tocado en el Falla, sonamos, no sé, a lo mejor los nervios, la falta de confianza y, no sé, en la calle muy bien y eso, un buen rollo. Yo más que la falta de confianza, yo creo que la verdad que vamos muy confiados al Falla. Nosotros llevábamos en mente, la verdad que vamos muy bien, porque los ensayos, la verdad que, al menos en el último mes, la verdad que la cosa iba muy bien, hasta el mismo momento de que llegamos a Camerino y cuando calentamos voces eso sonaba a una maravilla, porque estábamos súper confiados desde Camerino, que decíamos nosotros que esto va a salir perfecto en el Falla y después cuando se abrió la cortina, pues el Falla nos comió. Nos comió y nos pusimos todos nerviosos, entre que había gente que había salido y gente que no y demás, pues se puso muy nervioso la gente y nos comió. Yo creo que hay dos ocienos, tú te comas el Falla, el Falla te comas a ti. Y a nosotros abrieron la cortina mucha gente de fuera, mucha gente que yo veo tonta gritándole a los niños cuando lo conoce de siempre, para que le va a gritar si se lo puede decir en otro momento que en el Falla, porque te interrumpen mucho tiempo de ensayo, te lo interrumpen ahí. Y eso... Bueno, en cuanto a la experiencia de la calle de este año, la verdad que es gratificante. Yo, a pesar del séptimo que nos hemos llevado en el Falla, que hombre, ha sido un palo antes, o cantando incluso en el Falla, pero después escuchándolo yo aparte en mi casa, me daba cuenta de que sí, que era verdad que, bueno, que había habido bastantes fallos y que... nos merecíamos ese séptimo, por decirlo de alguna manera. Hombre, en la calle, el año pasado, en la calle la verdad que yo creo que fue más... como un poco más alegre, ¿no? Porque este yo lo veía como un poco más de... cantamos aquí, cantamos aquí, cantamos aquí, no sé qué, cantamos aquí. Pero en cambio otros años, pues, el Edu siempre tenía contrato en muchos sitios, y íbamos muchos sitios a cantar, siempre íbamos al cañón, cantábamos todos los días. Y en cambio aquí más, por cantando en la calle, buscando grupos de gente, muchas cosas de esas. Yo, la verdad, no sabía compararte con el año pasado, porque el año pasado fue mi primer año, este fue mi segundo año, y, hombre, el año pasado a lo mejor en la calle iba como más contento, como más con fuerza, porque, hombre, que era un segundo premio, eso te llena más por dentro. Tú piensas, Dios, que queda un segundo premio y la gente me va como a aceptar más, porque me lleva un segundo premio. Y este año, quedando séptimo, pues a lo mejor tú piensas, la gente va a saber que somos un séptimo y tampoco nos va a querer en ningún lado ni nos van a escuchar. Pero la verdad que no, que ha sido muy distinto porque en la calle, la gente, a pesar de que sabía que era séptimo, nos han aceptado bastante, muy bien, bueno, muy bien. Nos han acompañado mucho, muchas madres también. Sí, muy bien, la experiencia de la calle, muy bien. A mí la calle este año, yo me lo he pasado peor que el año anterior y que el otro también, ha sido el año más serio, porque, a ver, somos un séptimo, la gente en el carnaval, por ejemplo, los contrato a la cantera, por decirlo así, los contrato, contratan un primero, un segundo, porque a lo mejor tú eres séptimo y eres pésimo, pero a lo mejor es un día malo y un tijita toca tenerlo en el falla, no, es por mala suerte, todo el mundo tiene errores, no, y, no sé, la gente en la calle nos ha tratado bien, pero nos podrían haber tratado mejor en algunos locales, en la calle, en lo que es la calle, nos han tratado muy bien. y yo estoy contento, en verdad, con este año. Bueno, en cuanto al año pasado, pues, hombre, ese es mi primer año, no, que pisaba la tabla, de hecho, Diego de Tras, no, que era el director de la Chiricota del año pasado, de los informáticos, me llamó de caja y al principio dije que sí y la verdad es que empecé de caja y demás, pero Domingo Pina, pues, cuando fue un día de los ensayos, me dijo que no, que yo no podía salir de caja, que prefiría que saliera cantando, entonces, hombre, yo en mi vida ya llamo con un poco más de responsabilidad, porque, bueno, aunque el caja nada más que es uno, pero, no sé, tú al verte cantando, pues, tu voz depende a lo mejor de los demás, si te va de tono, lo que sea, y, hombre, aparte que era mi primer año, yo al fallo, la verdad, que iba un poco como comió por dentro, porque, digo, tanta gente mirándome, a ver cómo va a salir eso, porque es mi primer año, una chirigota, y yo además que siempre he sido muy pregonzoso, yo nunca me he imaginado una chirigota moviendo de esa manera y diciendo, cantando esas letras, entonces, pues, hombre, los nervios de siempre desde el principio, pero, una vez que tú ya se abre el telón y, se te quita todo, cuando la gente empieza a aplaudir, además, los ensayos, muy buen rollo, no, no son tan serios como imaginaba, porque me imaginaba que una agrupación iba a ser muy seria, iba a todo a jingar palo seco, pero, no, era muy divertido, en cuanto a locales, pues, lo mismo, también lo tenemos muy difícil, estuvimos a marcarse, tuvimos la suerte que estuvimos a marcarse, pero, creo que fue en navidades, pues, ya echaron a todo el mundo y nos tuvimos que ir a la Peña del Castana, allí y allá, hasta que, hasta que llegamos al fin. Mi primer año fue en 2011, en Los Guis, yo era directo de una comparsa que no salió ese año, no pudo salir, hubo el problema, y a dos semanas de haber falla, dijimos que no salía, me llamaron, esbo, uno de Los Guis, y, yo dije que sí, a ver, dos semanas, busqué la responsabilidad a aprenderte un repertorio, tu primer año, y con la presión de aprenderte un repertorio, pero, yo dije que sí, la verdad, allí me trataron muy bien, iba muy, lo pasé muy bien en los ensayos, pero yo fui con la condición de que al año siguiente, pues la condición, yo le dije a Edu que el año siguiente iba a salir en una comparsa, en la comparsa que no pude salir el año anterior, que iba a salir con ellos, porque, yo le pedí al autor el favor de que me dejara salir con ellos, con Edu, pero, sé, que seguiría el año siguiente con él, luego en 2000, al acabar el carnaval, yo lo pasé muy bien con ellos, hice buenos amigos, y me llamaron de la comparsa otra vez, dije que sí, pero Edu, me propuso ese directo de la Girimota, ya que Jesús pasaba juvenil, el directo de ese año, a mí, no por ser directo ni nada, pero, me gustaría, me gustaba llevar a mis amigos, y, los que nos mantuvimos 5 del año anterior de los WI, y los demás ya los fui llamando yo, llamé a Juan, llamé a, a la guitarra, a la caja, llamé a los pocos, y, hicimos un buen grupo de amigos, la comparsa, la llevaba al autor, pero, me dijo que prefería que yo saliera en Girimota, que lo pasara bien, y, nada, yo lo pasé muy bien en los informáticos, la verdad, de los 3 años que llevo, ha sido mejor, en los, muy buen ambiente, los ensayos, en el falla, muy tranquilo, y, en la calle, lo pasamos perfecto, eso. Pues, yo, para el año que viene, para 2014, no tengo pensado seguir con la comparsa, ni lo tengo pensado, ni a lo mejor, sigo a lo mejor, pero, tampoco me paro a pensarlo, prefiero que pase primero la fecha de carnaval, tengo también propuestas de la jirigota que salí en 2012, los informáticos, propuestas de comparsa, tengo buenos sitios donde ir, la verdad, aquí estoy bien, porque hay amigos míos, pero, no sé, yo prefiero hablar de este tema después de carnaval, aunque, no sé, no sé, a qué decir, a dormir el año que viene. Bueno, en cuanto a perspectiva del año que viene, yo tengo en mente, seguir con Domingo Pina en la comparsa, porque, bueno, lo que intentamos después de todo, es crear una familia, e intentar que no se vea ningún componente, porque, siempre me voy a estar, contra más tiempo, estamos unidos, yo pienso que mejor nos vamos a conocer, y mejor va a salir la cosa, si es cierto, que los amigos me han propuesto salir en otro sitio, para el año que viene, e incluso en la ortología, al que me ha llamado Juan Pinto, de caja, pero, a Domingo Pina, al ofrecerme antes, también haber salido en una antología, que se entrenará en verano, seguramente, pues, hombre, yo, como le he dicho antes antes que sí, seguramente la hago con él, ahora, si, si tengo tiempo, y el autor no le importa, pues, hombre, no me importaría salir de caja, en la antología de Juan Pinto, no. No le da tanta importancia a la cantera, y, no hay locales, no hay locales, porque desde que pasó lo de embarcar, se caen ensayaban muchas agrupaciones, y se quitó, lo echó la policía a todo el mundo, de allí, pues, nadie tiene local, y todo el mundo, pues, entre que se cogen colegios, bares, porque hay sitio, pienso que hay veces que cuando te dan demasiados ánimos, puede ser malo para la actuación, bien porque te está interrumpiendo tiempo, y, y en la tabla tú estás más nervioso, y, si te siguen interrumpiendo, y no arranca, pues, si te cuesta arrancar, luego te va a costar más llevar a cabo la actuación, ¿no? ¿Y tú jugando? y no, a lo mejor no va en seguro, o cualquier cosa, y no, no lo sueltan, que digamos, y no se le puede correr, eso sí, ese fallo, por ejemplo, hay gente que te grita, qué buena comparsa, chiquillo, y a lo mejor no siente nada de eso, te lo grita porque eres su amigo, y eso yo no lo veo, la verdad no lo veo bien, que griten tanto, como muchas personas que estaban en el patio, deberían de ser más sinceros, creo yo, y eso yo no lo veo,